¿Será que mi experiencia me permite formar mejor mis hábitos y resolver problemas de mi vida cotidiana? Si quieres conocer al respecto, quédate en este video. ¿Qué tal amigas y amigos de Tutorando Ando? En el video anterior iniciamos hablando del libro Hábitos Atómicos del autor James Clear, que define un hábito como una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática y es precisamente en ese proceso de construcción que nuestro cerebro trabaja inicialmente, mediante ensayo y error. Vamos a suponer que tú siempre te agarran las prisas por cumplir con tus tareas escolares, entonces quizá uno de tus propósitos para este nuevo año pudo haber sido tener mayor organización para hacer en tiempo y forma las actividades que piden tus profesores. Y el medio para hacerlo es llevar una agenda en tu smartphone y programarlo para que te mande una alerta tres días antes del evento. En un principio todo bien, notas una recompensa en tu vida porque estás siendo muy organizado y cumpliendo con cada una de las obligaciones. Pero ¿qué pasa cuando cada vez que vas a poner una actividad en tu agenda, entras a revisar tus redes sociales y al final terminas por olvidar escribir el pendiente? Esa distracción desencadena que dejes de ser organizado y por ende el cumplimiento de tus obligaciones. Clear señala que el proceso de formación de un hábito empieza con una secuencia de ensayo y error. La actividad neurológica del cerebro es muy alta durante ese periodo ya que está explorando las posibilidades. Se genera un circuito de prueba, fallo, aprendizaje, prueba de otra manera. Volviendo al ejemplo anterior, cuando mi cerebro se da cuenta que el llevar la agenda en mi smartphone puede desencadenar que me pierda en mis redes sociales, me manda una alerta para que cambie de alternativa a una agenda física, quizá una libreta pequeña que pueda llevar siempre conmigo, de tal manera que el hábito no se pierda ante la amenaza de la distracción que me puede provocar el uso del smartphone. Por ello, dice Clear que los hábitos son atajos mentales aprendidos, gracias a la experiencia. Conforme se crean, el nivel de actividad del cerebro disminuye porque ya conoce las señales que predicen el éxito y las desconecta. Si yo ya aprendí que el smartphone para mí no es la mejor alternativa para llevar a mi agenda, ya desconecto esa opción y la cambio por otra que sea mucho más eficaz y me permita llegar a la gran recompensa que me propuse, el ser una persona más organizada. Como ves, el camino cada uno lo debe construir y llega el momento en que el cerebro comienza a automatizar el proceso. Tus hábitos son justamente una serie de soluciones automáticas que resuelven los problemas que afrontas regularmente. Si quieres saber más de hábitos atómicos, te recomiendo que no dejes de ver los siguientes videos y recuerda que Tutorando.